La información que podemos dar es la que más o menos ya se ha dado a conocer, que se han efectuado todos los exámenes, todos los gestos y todas las pericias y tomado material para exámenes complementarios que permitan acercarse a la verdad. Puede decirse que como lesiones generales en la superficie corporal y en los tejidos superficiales, ha habido algunos focos que llaman a la necesidad de realizar exámenes complementarios para descartar que puedan ser fenómenos contusos, es decir, golpes. Pero sí se han descartado otras lesiones que pueden estar vinculadas en forma eficiente y directa con la muerte, como pueden ser heridas de arma de fuego, heridas de arma blanca, compresiones a nivel cervical. Y quiero aclarar que la autopsia se efectúa previa tomografía en este caso, como examen complementario requerido por nosotros, es decir, solicitado al fiscal para que sea habilitado, efectuar una tomografía antes de tocar, antes de ver el cadáver. La tomografía multi-slide se efectuó sin retirar el material con el cual vino cubierto, con las vestimentas aún colocadas, es decir, sin modificar en absoluto el cadáver desde su arribo al Instituto Médico Legal. ¿Por qué se hizo de esa manera? ¿Por qué hay una objeción por parte de la familia con respecto a esa tomografía, con vestimenta, con billetera, con monedas y demás? Se hace para dejar plasmado en forma transparente y absoluta el modo en que arriba, hay que arribar al Instituto Médico Legal, como llegar al Instituto Médico Legal y quedar reservado en cámara, y además para descartar lesiones que mínimas puede detectar una tomografía y que a veces al ojo desnudo no se ven. ¿Hay lesiones óseas? Lesiones óseas no, ninguna. Hasta ahora, hasta el momento, ninguna. Falta ver las imágenes que nos van a mandar de la tomografía, pero además se efectuó el relevamiento muy minucioso radiológico en el Instituto Médico Legal previo a efectuar la autopsia también. ¿Es posible que Orellano haya perdido la vida por un golpe? No tenemos ningún elemento para afirmar tal cosa. No hay elementos. No tenemos ningún elemento para afirmar semejante cosa. Esos focos que ustedes observaron, que podrían llegar a ser contusiones, ¿son contusiones o serían contusiones de qué tipo, si es que lo son? Si es que lo son, son lesiones que no pueden ser vinculadas, si fueran lesiones traumáticas, no pueden ser vinculadas en forma directa con la muerte. Eso estoy absolutamente segura de afirmarlo. No hay lesiones óseas subyacentes y hay otros elementos a tener en cuenta, como puede ser, como lo mencionara recién, en la asfixia por sumersión. En el caso de... se argumenta que no hay agua en los pulmones. Hay que tener en cuenta que el cadáver se encuentra en estado de putrefacción y que efectuar una pericia para determinar una asfixia por sumersión requiere estudios anatomopatológicos, que en este caso, por ejemplo, la ruptura de los tabiques septales alveolares puede llevar a un diagnóstico, acercarse al diagnóstico de la asfixia por sumersión. Además, la confirmación podría estar dada por el estudio de las diatomeas del pláncton, que está previsto porque se ha reservado una asfixia para permitirlo. Doctora, lo último. El padre de Orellano decía en la nota que escuchábamos recién, a partir de lo que contó Virginia Kramer, es que este aperito de parte, Virginia Kramer, fue permanentemente hostigada adentro del Instituto Médico Legal, que trabajó en condiciones inhumanas. Eso es lo que dice el padre en base al testimonio hacia ellos por parte de Virginia Kramer. ¿Qué tiene para decir al respecto? Bueno, que hay más de 30 personas que estuvimos trabajando en forma concomitante desde el mismo momento del arribo a la doctora, hasta que nos retiramos, que efectuamos y firmamos el acta todos, en el cual fueron contestes todos los peritos, los forenses, los técnicos, radiólogos, fotógrafos, personal de necrodactiloscopía. Es decir, todo el mundo que estuvo fue desde el inicio hasta la salida. Puede confirmar que del modo del trato que se le ha brindado a la doctora, aportándole desde la vestimenta hasta el trato, es más, saludó cordialmente a toda la gente cuando se retiró, ella y las tres personas habilitadas a estar con ella. ¿Alguna objeción durante la autopsia por parte de ellos? Bueno, hubo una objeción por el uso de un celular por parte de otro perito, por parte de la doctora. Y por eso, como esta autopsia se hizo filmada en simultáneo y vista en simultáneo por el juez, el fiscal y el mismo abogado de la creya en el auditorio del Instituto Médico Legal, con un sistema que la Corte habilitó recientemente, es decir, ha proveído, ha provisto recientemente y ha habilitado, y tengo que decirlo, es la primera vez que se utiliza para una muerte en custodia este sistema. Y realmente han quedado, entiendo que conformes. La última, y muy corto, ¿se firmó por todas las partes el acta que surge de la autopsia? El acta que surge de la autopsia la levantó el secretario abogado del Instituto Médico Legal, el doctor Javier Peralta, de todos los gestos en la cual estuvieron todos contestes en la firma. Quisiera decir una cosita más. Muy breve, por favor. Muy breve. Que cualquier padre, si recibiera un informe respecto a que un hijo ha sido lesionado, se sentiría con todo derecho de reaccionar violentamente. Gracias, muy amable. No, gracias a usted.